Soy una mujer apasionada, de retos, comprometida conmigo misma y creyente en Dios. Soy una persona trabajadora y me gusta mucho ayudar a los demás y me gusta también sacarle esa sonrisa a la gente. Súper luchadora y siempre, siempre, siempre le pone la mejor actitud a cada cosa que hace. Soy una persona muy alegre, apasionada, luchadora, siempre he luchado por todo lo que he soñado. Soy una persona muy comprometida con todo lo que hago, con mi trabajo, con mis estudios. Me comprometo siempre a dar lo mejor y hasta el 100%. Extremadamente soñadora y creo que, gracias a Dios, mi familia siempre impulsó eso y siempre me motivó para seguir siendo así en vez de limitarme. Soy una mujer feliz, soñadora, empoderada e inteligente. Soy muy perseverante cuando alcanzar mis sueños se trata. Soy amigable, amable, extrovertida, cariñosa, estudiosa también y muy trabajadora. Siempre disfruto lo que hago, trato de vivir al máximo todo. Siempre me enfoco a ser disciplinada, responsable, comprometida, honesta y sobre todo simpática. Vengo de una familia bastante grande, tengo muchos tíos y muchos primos. Sin embargo, mi núcleo familiar se centra en mis padres y mi abuelita, que siempre nos rodearon de mucho amor, tanto a mi hermano como a mí, y nos inculcaron muy buenos principios. Bueno, mi familia, somos muy locos, divertidos, somos muy amorosos. Mi familia es muy hospitalaria. Nos somos muy unidos, nos apoyamos mutuamente siempre. Mi papá, bueno, siempre ha vivido a limón, pero constantemente viaja. Mi padre, mi madre, mis dos hermanos. Siempre he estado rodeada de muchas mujeres. Mis papás están divorciados. Yo actualmente he ido con mis dos hermanas, tengo dos hermanitos por aparte. Y mi familia sería mis hermanas y yo, que son las con las que convivo diariamente. Es una familia súper alegre, le encanta siempre estar en ese ambiente de fiesta, en las fechas más importantes. Es una familia muy creyente de Dios. Bueno, mi papá es oriundo de Cartago, mi mamá es oriunda de Punta Arenas. Es una familia sencilla, muy trabajadora, somos personas muy tranquilas y reservadas. Soy un reflejo de muchas de las cosas que me enseñó mi papá. Y de parte de mi mamá, mi mamá es una mujer guerrera, una mujer trabajadora, que toda su vida, todo lo ha ganado por ella misma. Somos muy unidos, nos apoyamos siempre y celebramos juntos nuestros triunfos. Y nos alentamos en momentos no tan felices. Puedo decir que ellos son mi inspiración para seguir adelante cada día. Soy una niñez encantadora, llena de amigos, de aventuras, de exploraciones y pues de verdad que fui una niña muy feliz. Una niña muy inquieta, verdad, siempre andaba como corriendo por todas partes. En la escuela era una niña que apenas salía de recreo, iba a jugar fútbol con mis compañeros, verdad, como te digo, muy inquieta, muy cariñosa. A pesar de la situación que tenían mis papás, de que mi mamá se separó y yo vivía sola y mi mamá trataba de impulsar a mis demás, viví una niñez muy feliz y eso se lo agradezco mucho a mi madre. De mi niñez recuerdo muchas cosas lindas. Fui muy feliz, tuve una niñez muy activa. Cuanta actividad hubiera en la escuela, yo participaba en actividades artísticas, culturales, deportivas, siempre la arisa estaba ahí metida. Era muy coqueta, siempre elegí desde pequeñita, muy inquieta, como yo soy de Punta Arenas, andamos mucho en bici y mi espacio fue muy bonita. Uy, era tremenda, me gustaba mucho jugar, explorar, pasaba, subía en los árboles, haciendo travesuras. Una niña muy tranquila, me gustaba ser muy aplicada en el estudio, fui alumna de honor, me gustaba participar en los actos cívicos. A ver, no era terrible porque me portaba bien en la escuela y no me jalaba muchas tortas, pero hablaba mucho. Mis papás dicen que al año yo empecé a hablar y desde que empecé a hablar no paré. Entonces, me encantaba preguntar, de hecho yo recuerdo que a veces hasta le preguntaba cosas a mi papá, solo por la diversión de preguntarle y que él me las contestara. Con mis tres hermanos, ellos siempre se encargaron de disfrutar a cada segundo de mi vida, acompañándome en travesuras desde niños hasta la fecha. Salió de mi cantón de Pérez Celedón y es Keylor Navas. ¿Por qué? Porque su sacrificio, su desempeño, su esfuerzo y el compromiso lo hizo escalar el sueño que está viviendo hoy. Marilyn Monroe, me gusta la historia de ella, aunque también es bastante trágica, ¿verdad? Y cómo ella llegó a la fama y todas las consecuencias que eso tuvo. Creo que cuando el honor, la tranquilidad y la felicidad de otra persona depende de ello, es justificable, pero cuando es para justificarnos a nosotros mismos por algo que hicimos mal, definitivamente no lo es. Pienso que uno siempre debe ser sincero, hablar con la verdad siempre, en cualquier circunstancia. En lo personal, creo que no se justifica mentir en ninguna situación. Me gusta la sinceridad de las personas y eso es lo que más destaco. Mi mayor miedo creo que es quedarme solita, sin mis seres queridos. El hecho de saber que me falte algún ser que amo mucho, eso me da miedo. Ok, mi mayor miedo es como ahorita quedarme sin mis papás. Ver a vos, eso es como muy pegas, para mí son los que más amo, ¿verdad? Entonces me haría mucho miedo ahorita quedarme sin ellos. De no haberme despedido de mi abuela la última vez, creo que uno a veces en las carreras se olvida de pequeños detalles que tal vez son muy simples. Un adiós, tita, te amo. Y creo que ese último adiós fue el que me hizo falta. Bueno, el venirme aquí a cumplir mis sueños y dejar a mi papá en Honduras solo fue el momento más difícil porque mi papá para mí significa todo. Él siempre me ha apoyado en todo y estar lejos de él es algo que es muy duro en esto porque me gustaría que él estuviera aquí ayudándome a cumplir este sueño. Llegué a Miss Costa Rica con un objetivo y era de disfrutarlo al máximo. Creo que es una experiencia demasiado linda que siempre quise vivir, que hoy se ha convertido en realidad y que estoy cumpliendo mi objetivo, estoy disfrutando cada momento de este proceso. A Miss Costa Rica llegué, creo que es algo que he traído desde pequeñita, también les he hablado de fútbol y demás, pero mi otra parte siempre también, o sea, fui coqueta, jugaba con mi hermana porque íbamos shows de modelaje, entonces nos poníamos tacones de mi mamá y empezábamos a caminar y veníamos y así. Todos los días yo gano, o sea, aquí todos los días yo gano porque aprendo mucho, es algo que no me arrepiento y bueno, vengo a dar lo mejor de mí. Ha sido un largo, largo camino para mí. Desde que tengo 10 años decidí que quería participar en Miss Costa Rica y empecé a prepararme para ello. He ido a varios certámenes nacionales, internacionales y he ido creciendo para llegar hasta acá. Llegué a Miss Costa Rica, siempre fue un sueño ver a todas esas chicas tan hermosas y todo lo que pueden alcanzar. Comencé preparándome, estudiando periodismo y luego complementando con cursos de locución, academias de modelaje hasta que ya me animé con el concurso de belleza. Soy una persona creyente en Dios y he visto cómo Él fielmente ha cumplido cada una de las promesas que ha hecho en mi vida y el estar acá es un sueño hecho realidad, así que espero disfrutarlo y dar lo mejor de mí. Yo vi que estaban las inscripciones abiertas y yo quería probar a ver qué pasaba y yo le dije a mi mamá y mamá, no hija, usted no está preparada aún. Y yo, pero mami, y lo suspendí una semana. A la semana siguiente le volví a decir y me dijo que sí, que lo hiciera. Vine e hice el casting y gracias a Dios estoy aquí. Sube anteriormente en otros certámenes, me ayudó muchísimo como mujer, aprendí muchísimas cosas y me ayudó a prepararme para ahora estar acá en Miss Costa Rica. Y bueno, gracias a Dios me eligieron y aquí estoy. Para mí es un privilegio, un honor, la verdad, es un sueño hecho realidad. Fui a varios certámenes de belleza, incluyendo uno internacional, ahí aprendí muchísimo a sobrevivir y fue cuando uno aprende a valorar que no solamente es belleza y ser bonito y ser Miss, es una mujer empoderada que quiere ser embajadora del país, que quiere dar un ejemplo y sobre todo sentirlo en el corazón. Yo empecé en televisión, muchas veces me hablaron de Miss Costa Rica y si tengo que hablar con toda la honestidad del mundo, no lo hice hace seis años porque no estaba lista, pero fue hasta el momento donde yo dije, lo voy a intentar, voy a hacer todo lo que pueda, voy a dar todo lo que está en mi corazón por esto y voy a ser ganadora en el momento que me pare en el escenario y sepa que soy la mejor versión de mí. ¡Suscríbete al canal!